Vamos a rendir homenaje, tiene la palabra el diputado Borno Roni. Presidente, quería que hiciéramos un homenaje a Juan María Traverso que ha fallecido y que ha representado los valores del trabajo de todos los valores que hacen a la competencia del TCE y del turismo carretera que han sido muy importantes para nosotros, los que nos gusta el automovilismo y para los argentinos que ha trabajado mucho en representar a los argentinos en distintas partes. Por eso solicito un homenaje. Muchas gracias, diputado Borno Roni. Gracias, diputado Borno Roni. Gracias, diputado Borno Roni. Gracias, diputado Borno Roni. Gracias, diputado Borno Roni.